Un día la enfermera Tania me contó que cuando estaba cuidando al pinpollo Guad, dormía tranquilamente. En su sueño volaba por los aires. Reía y comía muchos dulces hasta que Procopio entró a su sueño. Guad soñaba que iba volando por los aires. Pasaba sobre todo al bosque de Chiquitipun Town hasta que Procopio comenzó a seguirlo. Guad no quería que lo alcanzara, pero Procopio ya andaba a punto de alcanzarlo. Lloró tanto que se despertó. Y la enfermera Tania para consolarlo le dijo. No te preocupes, Guad. Es solo un sueño. Yo estoy aquí para cuidarte. Y la arrulló para dormirse. La enfermera Tania tiene mucha experiencia en los cuidados neonatales. Y es buenísima defendiéndolos de Procopio. Les voy a contar otra historia de la enfermera Tania. Tania estaba caminando en el parque, paseando a Machincuepa. Iban caminando y caminando y caminando y caminando. Y subían los brazos. Y corrían. Y corrían. Y pararon. Bueno, bueno. Estaban muy felices. Hasta que de pronto, de un argusto salió Procopio. Y de susto, Machincuepa se echó un pedo. Y fue tan asqueroso que Procopio vomitó. ¡Oh my God! ¡Guácala! Ya, Procopio, deja de vomitar. La enfermera Tania, que tiene mucha experiencia, solo tomó Machincuepa. Y salieron corriendo. Ay, de grande quiere ser igual de valiente que la enfermera Tania. Cuidará a todos los neonatos y también vez convertirme en enfermera. Esperamos que les haya gustado esta morroco historia. Denle like. ¡Afa de ojos!